Traemos noticias importantes para los agricultores y ganaderos, sobre todo para los pequeños en quienes hemos enfocado nuestra gestión. El presidente Lazo destinó 27 millones de dólares para subsidiar el 50% del costo de la URIA. Beneficiaremos a más de 100.000 productores, quienes desde el próximo julio podrán acceder a ese beneficio. Quienes quieren acceder deben estar registrados en los sistemas del MAC. Tenemos un listado de más de 2.300 asociaciones con alrededor de 100.000 personas que están registradas con los que trabajaremos en conjunto con las casas comerciales para que la URIA les salga a la mitad de precio. Esto va a ayudar a los costos de producción, sobre todo de los pequeños agricultores y de la canasta familiar. Plan Semillas. Tenemos 14 millones de dólares para insumos agrícolas y semillas que van a beneficiar a más de 20.000 pequeños productores agropecuarios. Destinamos más de 5 millones para ayudar a los pequeños bananeros que han sufrido por la cigatoca negra. Y por primera vez en la historia estamos haciendo auditoría a todas las empresas exportadoras. Llevamos hasta la fecha 39 auditadas. En el gobierno del presidente Lazo hemos entregado más de 17.000 títulos de propiedad y los seguiremos haciendo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería en estos dos meses entregarán inversiones por más de 46 millones de dólares para beneficiar a más de 125.000 pequeños agricultores del Ecuador. Gracias. 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 Gracias.